D-D-D-DJ José Porque este bacanal apenas va a empezar Vengan todos a bailar, vengan todos a gozar Porque este bacanal apenas va a empezar Menea, 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 menea... Bueno, bueno, un saludo hasta allá Al almendro Río San Juan, Kicaragua A mi hermanazo Dami Ávile Muévelo con sabrosura, mami Vengan todos a bailar, vengan todos a gozar Porque este ritmo caribeño lo hice pa' bailar Toda mi gente lo gozará, toda mi gente lo bailará Toda mi gente lo gozará, toda mi gente lo gozará